Tengo amigos que tienen muy claro que no quieren ser padre. Y yo digo, hombre, pues ya que hemos venido a esta vida, pues vamos a hacer al menos lo básico, ¿no? Que es comer y reproducirnos y tener una familia. Yo en mi caso no quiero tener hijos porque es una elección. Yo personalmente, en plan, la gente que quiere ser madre me parece fantástico. Yo quiero que Inés sea madre. A ver, pero lo que pasa es que va a ser como un porro ese niño, ¿eh? Nos lo vamos a tener que pasar entre todos porque, claro, esto va a ser, si no, insostenible. ¡Hola! Hola, mis amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a Dulces y Saladas, un día más. Un día más, efectivamente. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Feliz Día Mundial también de lo que vamos a hablar hoy. Exacto, que son, pues, algunas efemérides como Mami Daddy Isus. Sí. Bueno, pues, todo en relación a que se viene la última temporada que ya has estrenado. La cuarta, la cuarta temporada de The Boys. Bueno, que es la última, claro. No se va a estrenar la penúltima. Sí, sin duda es la última que hay. A lo mejor no la última en tu plataforma favorita, Prime Video, que a lo mejor no te has visto ninguna. Y insisto en que te lo veas inmediatamente ya, porque el 1x01 es increíble. La cuarta temporada es increíble. El carnicero es increíble. Patriota es increíble. Y además tenemos a Jeffrey Dean Morgan esta temporada. Y es que estoy muy nerviosa. Entonces, básicamente, tenemos a un gran invitado en el día de hoy con el que vamos a hablar de estas cosas y muchas más, que él es... ¡Nil Ojeda! ¡Nil Ojeda! ¡Nil Ojeda! ¡Nil Ojeda, el tío! Acaba de llegar, ¿eh? De viaje. Es que de... Nil, digamos que crece de cualquier lugar. Iba a salir haciendo un acting rollo tosiendo o algo así. Ah, vale. Salgo normal. Lleno de pola. Ya tampoco nada sorprende. Normal, claro. He hecho un bicho bola. Bueno, pues aquí le tenemos efectivamente... Welcome a Dulces y Saladas. El creador de 21 Days with Everything. ¿Por qué cogisteis el formato 21 concretamente? Porque es a partir de la psicología que funciona, ¿no? Por la gran inspiración. Por Samantha. Obviamente. Ah, ese punto. Samantha Villar, ¿eh? Una buenísima persona, tengo que decir. Que de hecho en la primera serie, en uno de los días, en el último día nos la cruzamos, tío. ¿En serio? La vida... Estábamos recogiendo... Veníamos de Barcelona con... ¿Os echó spray pimienta? No, 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 pero casi. Y de repente, o sea, en el suelo arrebentados, porque el primer 21 días era 21 días sin gastar dinero. Correcto. Odiamos a Zarigüeya, o sea, fue terrible. Y ya volviendo con las mochilas y con todo y arrebentados, de repente desde el suelo digo a Misho, esa es la del 21 días. Así, como si nada, ¿sabes? Y Misho, tío, ¿por qué me lo dices así tan... Nos quedamos flipando. La 21 días original. Fuimos con ella, la empezamos a acosar. Es que estamos llevando 21 días. Y la pavo, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis de mí? ¿Sabes? Y desde entonces ya Misho habla bastante con ella. Ah, sí, ¿eh? Con Samantha Villar. Ahí viene su programa en Radio Nacional, la tía. Un featuring, próximamente. Hombre, es una periodista fantástica. A mí me encantaba. Cuando, o sea, tú lo veías esto de chiquillo. Sí, sí. ¿Hay algún 21 días que recuerdes con especial cariño? Claro, obviamente. ¿Cuál? Lo sabes. Nada, mira, todo viene porque estaba una vez, o sea, antes de empezar los primeros 21 días, en un aeropuerto y nos cruzamos con una Mish. Con una Mish. Y surgió la conversación de, ¿os acordáis de los 21 días viviendo con Amish? Que yo ese no lo había visto. No sé si lo habéis visto vosotros. Yo no lo llegué a ver. Yo solamente he visto los cortes. Y a partir de ahí dije, hostia, cómo le haría tomar el formato 21 días, tal. Y surgió, tal cual. ¿Hay algún 21 días próximo reventado que quieras patrocinar? No, o sea, de momento, este año no va a haber más. Ya está bien. Ya está bien. Está la polla ya de Mish y de Juan. No, pero si hay uno, será ya el último, ¿no? Y queremos que sea... Luego os digo cosas, si queréis. Vale. Hay cierta epicidad en todo esto y también cierta confidencialidad. Es como cuando Ibai dice, histórico. Y es como todos los días no puede ser histórico, compañeros. Viven epicidad. Pero en su cerebro es como, todo es histórico. Yo también me he pasado un poco. Pero también hay una realidad que es, alguien se ha inventado el capitalismo, pues lo vamos a vender como una exclusiva. No desde aquí, así que aprovecha, claro, aprovecha esa palanca y vendes uno a quien puedas como una exclusiva. Yo le he dicho antes a Neil, le he preguntado que no entendía que había ido, porque yo veía sus stories y estaba absolutamente confusa, porque iba con un gorro, en plan, y no entendía por qué no se lo quitaba nunca. Y yo digo, está yendo a buscar una marca, en plan, como algo muy de promo, en plan, de promo, pero en plan, mira qué promo tan chula voy a hacer, ¿sabes? Y yo, pues no sé quién será esta persona. Y yo, bueno... O sea, le tenía que enseñar. ¿Tú sabías quién era Mr. Beast? Hombre, claro. Y pero esta mujer, ¿qué hace? Yo, es que yo no sé. Es el youtuber número uno mundial. Mira, yo soy youtuber, pero no me entero, en plan, porque es que no había sabido nada de este caballero nunca. Es que cinco minutos antes de empezar el podcast le he enseñado un vídeo de Mr. Beast por primera vez y me dice, ¿pero qué hace? Le digo, pues esto. Claro. Pues yo qué sé. Y le digo, es español. Y dice, no, que está en todos los idiomas. Sí, sí, se pone a hablar, además con una conía casi. Sí, sí, sí. Conía el tío. Entonces ahora ya me he enterado y me parece increíble que hayáis ido de un estado a otro, literalmente, para encontrar a este caballero. O sea, fue todo lo... Y ese cierre que ha sido muy bonito, porque el tío se iba a quedar con el billete, yo ya lo veía. Se lo he contado, se lo he contado. Hombre, se iba a quedar con la lingotera y dice, no, mejor go to the charity and everything. Se lo he contado, se lo he contado. Se lo ha hecho ahí una recortada. Hombre, claro. Que mis amigos me odian a día de hoy, pero bueno. No te odian, no te odian. Lo que pasa es que, claro, tú se lo ibas a entregar a un estadounidense que evidentemente pues eso le viene muy bien por si se tiene que operar una rótula. Bueno, pero yo creo que ese se puede cambiar el cuerpo entero, volver a cambiarlo y le sobra... Se puede ser The Alien Project, absolutamente. Oye, yo puedo unir esto con, aparte de la temática que de verdad me da curiosidad. Esto antes se preguntaba más a los creadores de contenido, pero era como, ¿qué opinan tus padres sobre esto? Creo que esto ya no se pregunta tanto, pero os pregunto, aunque la respuesta Inés la sé, en plan, ¿tus padres qué opinión tienen sobre tu profesión? ¿Qué piensan de qué va? ¿Se enteran, no? Sí, se enteran, están acostumbrados ya de que cada día sea un circo y una movie. O sea, ya no, yo creo que no les sorprende nada, igual que a mí. O sea, yo literalmente tengo los niveles de dopamina quemados. O sea, cualquier cosa diría, mira qué guay, ¿sabes? O sea, para mí no tiene sentido haber conocido a este pavo o normalizar las cosas que normalizamos en el día a día, es que no, yo qué sé. Pero, por ejemplo... Son muchos años al final, igual llevo como 6-7 años haciendo tonterías, ¿no? Vamos a llamarlo así. Que es desde más joven. Pero, por ejemplo, tú tenías como mucha relación con tu yaya o algo así. Sí, sí, sí. ¿Ella sabe? ¿Se lo has... Mira, creo que mi abuela se ha instalado el TikTok hace menos de un mes. Díselo. Y a partir de aquí se le ha abierto un mundo nuevo, porque ya empieza como a salir cosas relaciones... Claro, ya le está funcionando el algoritmo. Claro, yo creo que no comprende el algoritmo, porque es algo diferente a todo lo demás. Me refiero a YouTube, tú tienes que buscar. ¿Qué quiero ver? Pues busco a mi nieto y veo a mi nieto. Y ahora me envía audios como alucinando. Es que he visto una cosa rarísima. Pero lleva años puesta también. Vale, vale, vale. Al menos lo que son los vídeos de YouTube, Instagram, no sé si controla mucho la historia y eso, pero bueno, ya se está. ¿Te imaginas que es crítica? En plan de, mira, Nil, que aquí no te he visto... Lo te he visto fin, ¿eh? O sea, imagínate que se pone ahí. Bueno, en catalán, ¿eh? Lo te he visto fin. Hombre, claro, no sé. Te lo dirá, ¿no? Parece de pronto. De pronto soy austríaca aquí, la abuela austríaca, ¿no? Pero, joder, te imaginas que es crítica, como vaya mierda, tal. Una estrella. No me suele... Te pone ahí un dislike. No, ella se lo agota lo que haga. Ya está. Me da los buenos días, las buenas noches. Hablamos del tiempo que hace en cada ciudad y ese es nuestro día a día. Oye, Nil, y ahora mismo estamos como muy en el presente, muy en el presentismo. Proyectos como muy a corto plazo. Pero ya a medio plazo, ¿tú te has planteado ser padre? Pues ya, vamos potentes, ¿no? El episodio de hoy. El episodio de hoy. No te han hecho nunca esta pregunta, yo creo. Yo tengo 25, yo hasta tengo que superar los 30 aún para ser padre. Hombre, la gente tenía hijos ya, o sea, yo qué sé, en la época de Carlo Magno ya tendrías que haber tenido 10 o 12 hijos y haber conquistado un par de países. Ya, no, no, yo intentaré ser padre viejo. O sea, me intentaré hacer el enrollado, el viejo ese de los Simpsons. Papuchi. Perdón que comente esto, pero es que esto yo a muchos caballeros les pregunto cuándo quieren ser padres y siempre tiran a los 30 largos o incluso 40, porque siempre se cuenta con tener una novia, en caso de que te gusten las tías, de una edad que se puedan tener hijos, claro. Y esto pasa mucho, porque si no, tú tendrías en los 30 ya un límite, en plan de, porque si no, no puedo tener bebés. ¿Sabes a qué me refiero? Claro, o sea, como que la fertilidad en un cuerpo es distinto al del otro cuerpo, del otro cromosoma, vaya. Sí, sí. ¿Sabes? Yo, o sea, a ver, voy a improvisar en la vida, me refiero, no tengo ni... Igual en dos años digo, necesito ser padre, o sea, quiero ser padre ahora mismo. Es urgente, pero quieres serlo. O sea, es como algo que te molaría. Sí, o sea, yo tengo amigos que tienen muy claro que no quieren ser padre. Yo digo, hombre, pues ya que hemos venido a esta vida, ¿no? Pues vamos a hacer, al menos lo básico, ¿no? Que es comer y reproducirnos y tener una familia. Muy animal. Así que, ¿cómo vais vosotras? ¿Mentality moderno? Es que, claro, la cosa está que tú dices, yo tengo 25, pues yo voy a cumplir 32 años y, claro, y me siento 25 también mentales. Entonces, no sé si estamos como preparadas para ese proyecto. Y que luego después, la vida tuya la habrás percibido como inestable realmente. No es una cosa amable, ¿sabes? O sea, estamos en periodos bélicos. O sea, aquí yo sé que, claro, estamos viviendo periodos bélicos. Bueno, pues hay un calentamiento global. Entonces, hay cierta como ansiedad en el futuro. Seguro, claro. Entonces, no, o sea, nos está dando por follar, pero con condón. Esa sería mi conclusión. No sé cuál es la tuya, Andrea. No, mi conclusión es que yo creo que cada vez, ahora se tienen los hijos y las hijas mucho más mayores, o sea, más mayores, pero por una cuestión de que está, pues, la gente apañándose como puede. Yo, en mi caso, no quiero tener hijos porque es una elección y es como, es que yo no me voy a apañar. ¿Sabes? ¿Tienes gatos? Tengo gatos, que es un dato muy importante. Y entonces, yo tengo que seguir en esa línea porque si ya me atasco que el gato se ponga a ducharse a mi lado, así que hace ruido, pues tú imagínate un bebé que llora toda la noche, pues es que me tiro por el balcón. Yo, personalmente, en plan, la gente que quiere ser madre me parece fantástico. Obviamente. Yo quiero que Inés sea madre, te lo tengo que decir. A ver, pero lo que pasa es que va a ser como un porro ese niño, ¿eh? Nos lo vamos a tener que pasar entre todos porque, claro, esto va a ser, si no, insostenible. Yo tengo que hacer co-crianza, que ese niño coja lo mejor de cada casa. Lo sabemos. Claro. Absolutamente sabemos. Esa responsabilidad esa tiene que comer a alguien más. Pues te va a tocar, ¿eh? Lo sé, pero por eso, si tengo yo menú de puta. Hombre, Nil, y te vamos a llevar el carrito al 113, el primero. Me lo llevo 21 días, 21 días con un bebé. Bueno, ojo, mira. Mira, anda. Y ha hecho el spoiler del niño. 21 días con el bebé de Dulceida. Claro. Sería divertidísimo. Todos se pueden cruzar, estos que hablen entre representantes, que es una cosa perfectamente que ocurre a diario. Asequible. Bueno, todo esto te lo decimos porque la nueva temporada de The Voice incluye una trama especial. Con Patriota y el Hijo, sí. Correcto. Entonces, o sea, no estamos hablando de esto por ser baladí. Y hay un tema que nos parece que ocurre en muchas ocasiones, que siempre estamos como diciendo, joder, nuestros padres, vaya sapos. Fíjate la de traumas que nos han generado. Aquí estamos ahora con la responsabilidad afectiva en el menos siete. Esto es de mis padres, porque mira a mis padres, porque mira a mis padres. Pero como que tampoco nunca hemos engrandecido o ensalzado un poco la labor que tiene el ser padre. ¿Tú cómo percibes la labor de padre? O sea, como roleplay, padre. O sea, y yo también lo que decía de ser padre tarde, lo veo así porque si yo fuese padre, al menos desde mi punta de vista, como me gustaría padre full HD. Me refiero, soy padre. ¿Qué haces en tu día? No puedo hacer otra cosa. Soy padre. O sea, yo me dedico a ser padre, vivo para ser padre, porque creo que tiene que ser oso un multitask a un nivel de locos. Sobre todo porque, perdón, estás en multitask y de repente se piran de casa y se van a lo suyo, a mí me daría algo. Digo, llevo aquí, así, dando todo el día para que luego se vayan, a mí me daría bajón. Como que estés 20 años full time con el babi y después de pronto te coja el niño y te... Pero es parte de la vida. Sé que es parte de la vida, pero gestionarla... Te empiezo a odiar, ¿no? Claro, eso es lo que yo digo, es que es muy complicado. No, no, pero no te rías. Sí, sí, sí. ¿Tú cuándo empezaste a odiar a tus padres? No, yo soy hijo único, o sea, que he tenido autismo desde los 3 años. Vale. Y nunca odié a mis padres, la verdad. O sea, no hubo una gran rebelión por mi parte. Supongo que, igual si tienes hermanos, la cosa es distinta. No lo sé, no sé cómo debe ser tener un hermano, ¿no? Yo es que también soy hija única. Estoy muy triste. No, no, yo te... A mí no me mires porque me siento igual. También has sido hija única. Hombre, yo soy... Claro, yo soy... Yo soy, pues eso, que le echaron el yogur y dijo, ay, pues... ¿Crees que el ser hija única puede haber desarrollado en ti como ciertas, no sé, habilidades para entretenerte tú sola? Absolutamente. Desarrollar una creatividad para jugar contigo misma delante del espejo. Bueno, y creo que muchas otras deficiencias a la vez. También, claro, una balanza muy descompensada. Claro, por destacar lo positivo, efectivamente, y no la depresión, pues digamos que hay diversión en eso, claro. Yo tenía como mucho entretenimiento. Tú has tenido como hijo único entretenimiento en pequeñas cosas. Yo podía... Extremo. Hacer un concierto con teteras, o sea, pero con teteras, sencillamente, en plan de... Nunca nunca lo había visto. Claro, y yo hacía una esquina. Bueno, lo que pasa es que luego, pues a lo mejor hacía funerales... Mira, las cosas así como más curiosas... ¿Cómo funerales? Funerales a hormigas. Yo cogía ahí... Es mola, ¿eh? Hombre, claro. Y luego me las comía. Y no invitabas amigos. No, porque no tenías amigos. Pero mira lo que te acaban de decir. Pero luego me las comía. Que si las comías, pues de nada. Que sabes cómo amola al final. Hasta que cogí una infección en la lengua... Sí, sí, este ya un paso. No, no. Hasta que cogí una infección en la lengua y me dijeron, no puedes comerte las hormigas. Y dije, bueno, en otras culturas lo hacen. Porque me compraron una cosa, es que esto es un poco de mi generación, que se llama La Interactiva, de Larousse. Entonces, te decían si un cuadro era un matiz o un no sé cuántos. Entonces, yo cogí como muchos datos curiosos, ¿no? En plan de, pues yo qué sé, ¿cuántos metros hizo en el Giro de Italia? Chapucci. Chapucci no es de mi generación. Es un ciclista, pero claro, lo sabía por La Interactiva. Y me comía las hormigas. Entonces, bueno. Todo deriva en comer hormigas. Pero fíjate, qué curiosidades dirías que has... O sea, una cosa que tú digas, hombre, yo esto lo he compartido con otros compañeros de clase que tenían hermanos y esto no era normal. Hostia, no lo sé, tío. Tampoco a ese nivel. Tampoco a ese nivel. No, yo no comía hormigas, la verdad. Hombre, alguna cosa así. Algún bichillo, ¿no? Un saltamonte. Yo qué sé. Habrías metido una cuchara dentro del VHS, algo de diversión. O estabas así en casa. Hablando de VHS, yo era de verme la misma peli 75 veces. O sea, yo tenía cuatro VHS. Tenía Matrix, Spiderman y me las sabía todas de memoria, una tras otra. Bueno, tenía Spiderman 1, Spiderman 2, Spiderman hasta ahí. Y todos los días viendo las mismas pelis y aprendiéndome los guiones. Bueno, pues mira, una pequeña tarilla que ha dejado ahí el peso. Ahí si podemos tirar del hilo. Andrea, tú sin embargo. Yo, claro, soy hija única por parte de madre-padre biológico y luego mi hermana de otro padre, que también es como mi padre. O sea, yo tengo dos padres para mí, que es una experiencia magnífica porque los amo a los dos. Y entonces me pasé ocho años siendo hija única. Entonces es verdad, y encima yo en un pueblo de trece habitantes, siendo una yo... ¿Trece de verdad? Trece de verdad. ¿Se llama? Se llama Roble la Casa. Qué locura. Es maravilloso. O sea, entraría en un típico, bueno, típico, algún vídeo que he hecho de visitando pueblos con los... O sea, he hecho un vídeo que se llama en plan visitando los pueblos con menos habitantes de España. Creo que podría entrar. Es uno de ellos, claro. En mi pueblo, todos los pueblos alrededor tienen diez habitantes, doce habitantes, quince. Guau. Y entonces yo me crié ahí. Entonces yo los primeros ocho años, claro, había cabras, vacas y estaba yo. Y viven de intercambio a día de hoy, ¿eh? Claro. Este pueblo te va a interesar. Sí, entonces yo pues hablaba con los animales y me subía a ruinas. Porque además en mi pueblo no hay nada, no hay ningún bar, no hay nada. Solo hay ruinas. ¿No tenías un grupo de amigos? ¿Pero qué amigos? Y son trece y once eran personas mayores, ¿sabes? Qué locura. Dos niños en el este, pero ya les conocí más tarde. Pues creo que me ganáis en infancia chunga. Sí, claro. Y no abrimos aquí más cajón por lo abierto. Y no te pongas a tirar del hilón. Pero que es verdad que como hija única tienes mucha creatividad. O sea, yo tenía la olla muy guay y cuando nació mi hermana aprendes otra cosa. O sea, la parte de compartir y de hacer como esa cosa te cambia la cabeza. No sé si es lo mismo cuando la hermana es mayor o el hermano. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, la posición que te toque. Es la movida, pero como hermana mayor, hostia, a mí me ha tocado muy buena infancia. Y sobre todo porque he vivido una segunda infancia. O sea, si ya no tenía edad para jugar a las Brats, como mi hermana sí la tenía, yo decía, y vamos otra vez. Entonces, yo he sido una niña todo el rato. Y a mí eso me parece guay. Hasta que tenga un hijo o una hija. Hasta que me tuvo a mí como colega con 13 años que volvió a sacar las Brats y dijo, mira. El otro día había un Reels muy interesante que no sé por qué me lo tragué entero. Eran consejos para ser padre. Venga, anda. Y marcaba un señor, era de Estados Unidos, pero marcaba muy bien la diferencia, desde su punto de vista. Obviamente esto hace cada uno lo que quiera con sus hijos, ¿no? Sin entrar en humor negro, pero decía, hay que diferenciar muy bien lo que es para un niño el jugar, que tiene que jugar con sus amigos. O si tú quieres jugar con ellos, pues tienes que entrar en su territorio. O el que el niño pase tiempo contigo. O sea, si tú vas a jugar con el niño, tienes que aceptar que él manda. Me refiero, si te dice, pues el teléfono habla, pues el teléfono habla. Y por eso es muy recomendable que el niño tenga amigos, ¿no? Está muy bien eso. Claro. Pero luego marcaba la otra parte, que es el compartir tiempo conmigo, simplemente le estoy enseñando, pues, la vida, ¿no? Cómo funciona. Pues si el tío era carpintero, pues decía, pues mira, aquí yo le mando, le digo, pásame un clavo, ¿sabes? Para que prenda, tal. Explotación infantil. Exacto. No, pero era un ejemplo de diferenciar eso. Tiene sentido, porque los roleplays que tú desarrollas como niño, efectivamente, a veces son confusos. Y luego es por eso que hay muchos niños que a lo mejor te dicen, pues mira, vamos a cenar nosotros y mi colega Raúl, qué colega Raúl es imaginario, ¿sabes? No hay ningún colega Raúl, pero es que eso ha ocurrido por el hecho de que mezclas como el mundo de la fantasía con la realidad, así como un poco Dalí. ¿Y qué compartís con vuestros padres en plan de pequeños? ¿Lo recordáis? Cosas de que os hiciera risa o estabais muy apartados, en tu caso. Sí, ¿tú qué dirías? Tenías como unos padres como más estimuladores. En plan de, venga, todo el rato cosas. Yo con mi padre, o sea, mi padre siempre ha sido muy de la industria, de la metalurgia, aunque se vea raro. Entonces, todo lo que era, pues, cosas de mecánica, montar, desmontar. O sea, yo tenía una gran, ¿cómo se llama? Un banco de trabajo, ¿no? Sí, 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 me encanta. El típico banco con las herramientas, y a mí me encantaba. Cogía las bicis, la desmontaba y la volvía a montar. Así, tal cual, cogía un patinete, lo desmontaba y la volvía a montar. Entonces, mola, porque aprendí mucho sobre eso, y además me lo pasaba bien y me entretenía. No tenía play, así que era lo que había. Oye, pero eso es muy guay, pero es guay. A poquito se puede llegar a la bomba nuclear, efectivamente. ¿Tienes alguna cosa? ¿Algún traumito que quieras compartir? No, 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 pero es verdad que éramos muy charlarines en casa, y yo cada día, como ellos pasaban mucho tiempo fuera de casa, o sea, trabajando y tal, cuando llegaban siempre había una pequeña exhibición, como en plan, a ver qué teatro les monto hoy. Entonces, pues, por ejemplo, había una composición de piano, que yo recuerdo, que es mi primera pieza piano, que se llamaba Lobo Castaña. Me gusta el nombre, ¿eh? Y consistía tocar en la tecla más aguda y la tecla más grave del piano. Entonces, yo estaba como durante cinco minutos performando Lobo Castaña, Lobo Castaña, Lobo Castaña, nada, era repetición, como tú, también me gustaba. Lo que es ser padre, ¿eh? Y claro, y ahí tú decías, hombre, pues, luego con la reflexión de los años, pues, tú dices, claro, estas personas, pues, no podían gestionar esto de otra forma, que no fuese con estupor, porque, claro, no sabría yo qué tipo de padre sería ante una niña así, también te lo tengo que decir, ¿eh? ¿Tú qué dirías? O sea, no te una niña así. Y si a alguien Lobo Castaña le deslizas y dices, no te preocupes, mi niña, vuelve a la habitación. No lo sé, tío. Y la encierras y la tiras. Mira, ayer me salió otro, me salió un TikTok de una madre que explicaba cómo era su manera de... Y esta mañana me ha salido otro, ahora también os lo expongo. No paran de salir de cosas de... ¿Pero qué está pasando? Me habéis tocado el algoritmo para que venga aquí informado, ¿eh? El que me salió ayer era de una madre que entraba a la cocina y veía a su hijo cogiendo todo el pienso del perro y tirándolo por todos los lados. Entonces, lo que decía la madre era yo cuando veo que hace algo así mal, no le grito y le riño, sino le digo, oye, esto habrá que recogerlo ahora. Y lo recogían. Vale. Entonces, empecemos. Opiniones sobre eso. ¿Creéis que está bien? ¿Creéis que el niño lo comprende, aprende a no hacerlo? Hombre, a ver, el niño está haciendo una transgresión en el momento en el que tú coges y tú ves que esa cocina no tiene pienso por el suelo y de pronto quieres convertir eso en un arenero de gato. Evidentemente, ahí hay una transgresión, pero sí que creo que al niño, o sea, que creo, yo no soy nada punitivista, o sea, no creo que a un niño le digas no le vaya a entrar como si fuese un animal, o sea, creo que son distintos tipos de emocionalidad. Entonces, sí que creo que un proceso explicativo en el que tú le trates como un poco adulto, o sea, en el que no le mandes a coser prendas de Inditex, evidentemente, pero si le coges y le explicas, oye, todo esto tiene que estar en un sitio y aquí tiene que haber un orden, porque no somos reses, lo tendrá que entender, esa es mi opinión. Creo que contáis con tener paciencia, porque yo también lo pienso, que habría que decírselo con calma, pero yo voy a venir con 17 cosas del día y voy a meter un grito que no se lo merece y por eso no voy a ser mamá. Muy bien. No quiero ser mamá. El autoconocimiento es una cosa súper importante, entonces uno se tiene que conocer para saber qué tiene que hacer. ¿Tú qué le dirías? ¿Yo qué le diría? No lo sé. Yo haría una mezcla, un remix, ¿no? Sí. O sea, solo explicar, o sea, tiene que entender el que si hace eso lo recoge, pero tiene que entender que no está bien hacerlo también. Claro. No sé, es que tampoco sé cómo funciona. Mira, yo estaría en esa cocina y diría... Y ya está. Lobo castaña. Y me pondría así a jugar con las luces hasta que le dé un chungo al niño. Hasta que el niño diga, ¿qué está pasando? Y yo le diría, a mí no me vas a joder. Yo, mira, que he sido niñera durante bastantes años. ¿Es verdad que tú has sido niñera? Era una locura eso, porque además tenían 3 y 5 años. Cada día es una cosa lo que le pasa por la cabeza, ¿sabes? Y entonces tú tienes que tener... O sea, es como si te metes en el cerebro de... O sea, es como, vale, tengo 3 años. O sea, ¿sabes? Como... Porque no tiene explicación. Hay cosas que dices, pero ¿por qué estás haciendo esto? Pues ahí estaba. Pero si tú te metieses en la cabeza de cuando tú tenías 5 años, a lo mejor tampoco tenía sentido. Obviamente, ni a día de hoy. Hombre, exacto. Exacto. Dirías que, diríais, chicos, que ahora mismo somos como un poco los psicólogos de nuestros padres. O sea, somos como la generación que ha puesto en valor, pues eso, la salud mental. Y, bueno, en definitiva, de construir ciertas cosas que ya venían heredadas de las generaciones de nuestros padres que les hemos, bueno, pues puesto en duda o sobre la mesa ciertas conversaciones. Pero directamente con nuestros padres, dices. O sea, ¿tú tienes conversaciones así de profundas con tus padres o...? No, no tengo conversaciones en general. No, tío, 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 tío. O sea, haces así, lo lipo. No, yo tampoco a ese nivel, ¿no? No. O sea, en mi caso personal, viendo la... Viendo el panorama de la sociedad... No, pero viendo la sociedad, igual sí que se está normalizando más hablar. O sea, ¿era esta la pregunta que me estabas haciendo? Sí, sí. O sea, como que tú hagas un poco de psicólogo de tus padres o que tú cojas y les cuestiones cosas que ellos a lo mejor pensaban que eran... Yo creo que, además, la generación de los padres, como que están... Al final no son tontos. Una gran mayoría tienen redes, ven cómo está el panorama y también creo que desde su punto de vista dicen... Está cambiando la cosa, ¿sabes? Tengo que adaptarme, tengo que saber qué es, no sé, la responsabilidad afectiva, cualquier cosa. Entonces creo que muchos están como dispuestos a abrir las orejas y aunque es... Por ejemplo, ayer me vi... No, antes de ayer. Me vi First Dates y una de las citas serían de 50-60 años y una de las frases a la hora de pagar de la mujer fue no, no, es que ahora se hace así, 50-50. Toma, yo pongo 20 y tú pones 20. Era un poco como forzado, ¿sabes? Ahora se hace así. Yo lo veo un poco así de... Sí que hay un pequeño cambio de tendencia en ciertas cosas. O sea, que no tengas por qué ser como el más woke del lugar, pero que, bueno, que a lo mejor tú les hayas podido traer como una nueva reflexión. No lo sé, ¿eh? O sea, o que más que nada ellos lo investigan por su cuenta porque a lo mejor a ti te da vergüenza decirles cosas. Sí, a ver, no desde mi parte, pero yo creo que los jóvenes como que... En general. Sí, como que ayudan bastante a los padres, no lo sé. ¿Tú crees, Andrea, que tus padres se han deconstruido un poco en las conversaciones? Mis padres son increíbles. O sea, no quiero idealizar a mis padres, pero mis padres son... O sea, tanto Rafa y mi madre. Tío, haced un podcast un día con ellos. Son increíbles. No porque no les gusta. No porque no les gusta el podcast. No les gustó, pero... Mi padre ha sido una persona más tiesa durante el tiempo, pero ahora está en un nivel de hashtag salud mental inmensa. O sea, lo de mi padre ha sido un cambio muy loco y me acuerdo que le pregunté hace no mucho. Le digo, ¿qué tal, papá? ¿Conoces a MrBeast? ¿Sabes que él le está haciendo una cosa con una marca? Lo del gorro de paja, yo es que no lo entiendo. Y mi padre, claro, me lo veo en todos los idiomas. Ya es MrBeast. Por supuesto. Pues le dije, ¿qué tal estás? Y dice, bien, habría que ver de salud mental cómo estoy. Y yo... Son dos cosas completamente separadas. Yo estoy bien, pero... ¿Cómo? Y dice, sí, bueno, esto tendría que verle un psicólogo, una psicóloga. Y yo, ahí va mi madre. Entonces, como que se ha cogido en el tren de la salud mental y de... No sé, o sea, hay otra cosa. Y sin embargo, Rafa y mi madre, que son de este pueblo, que viven como personas hippies de verdad, no las hippies de mentira, les da todo igual, les da la vida, siempre han escuchado. En mi casa, en este caso, se ha hablado siempre de todo. Si es de sexo, es de sexo. Si es de la vida, de cómo nacemos y cómo no morimos. Y si alguien ha pasado algo, se comenta también. Pero entiendo que no es lo normal. ¿Dirías que es de las personas más felices que conoces? Absolutamente. ¿Con esta vida de hippie? Absolutamente. ¿Quién dirías que es tu la persona más feliz que conoces? Yo no es una persona, es un animal y es el gato de Andrea Grande. El de Esmond. Es muy feliz. Hombre, cuando... Es absolutamente feliz. Cuando estás descolgado de todo, tío, cómo no. Yo, así de mis entornos próximos, percibo felicidad, sobre todo tranquilidad en algunos aspectos más que en otros. Pero no... Económicos. Sí, especialmente económicos. En los demás están. En los demás están todos en la mierda. No, pero sí que es verdad que... Tío, las ciudades son trituradoras de almas. Eso es lo que yo siento. Como que si pones un... O sea, ella es feliz. Yo creo que tu madre es feliz un poco en ese lugar. Por lo rural, tío. O sea, porque las preocupaciones son otra cosa. Yo soy de pueblo, de un pueblo también muy pequeño, de 3.000 habitantes, ¿no? De 13. Bueno, 3.000 es bastante bien. Sí, sí. Mira, y hablando de esto que decías ahora... ¿Quieres reivindicar tu pueblo desde aquí? ¿Un beso? Yo ya no tengo contacto con casi nadie. Ah, pues te han formado. Mis padres han venido a vivir conmigo a Madrid. Ah, vale. Eso te preguntaba. Un beso a mi abuela que está ahí y a mi familia que tengo ahí, ¿no? Pero no tengo tampoco... Tengo algún colega del colegio, pero no tengo mucha relación a día de hoy. Ah, o sea, ellos se han venido a Madrid. Sí, mis padres vinieron a Madrid porque al final soy hijo único, llevaba 3 años ya aquí, ¿sabes? Llevo ya 5 o 6. Entonces dijeron, ¿qué coño hacemos aquí con un perro? Vamos para Madrid, ¿sabes? ¿Y están contentos aquí con su vida a Madrid? Sí, claro. También les gusta porque al final vivir en pueblo... A ver, ¿tú de qué pueblo? Yo soy de Madrid, de toda la vida. Madrid, vale. Entonces, es que tu caso no es el que puedo poner de ejemplo. Ya, ya lo sé. Porque 13 personas no da para que sea un pueblo. Pero un pueblo, y la gente que sea de pueblo, cuando son ya 1.000, 3.000, 5.000, es como vivir en una telenovela. Me refiero, todo el mundo sabe todo de todo. Todos son cotillos, todos son cosas. Entonces, el cambio de vivir esto con 50 años, venirse a vivir a Madrid, para ellos fue como, creo que sé, una paz mental, ¿no? Claro. Tío, vivo en un piso y no me conocen ni Dios. O sea, mañana me cargo un perro ahí y no se enteran. Claro, o te sales a hacer tu ocio también un poco distinto, que no es sota caballo y rey, no es, ah, pues no ha salido la mar y a no sé qué. Lo entiendo. O sea, entiendo un poco la general tínser. También les tiene que gustar que diga, hostia, porque la vida de Madrid da igual para qué persona, tiene un acelerón diferente, ¿sabes? Incluso aunque vivas en la sierra, ahí hay un acelerón, pero si a tus padres les mola. O sea, eso, como de, pues me gusta porque voy a hacer esto, esto, esta movida, y aparte te tengo cerca para darte la turra. Y eso está guay. O sea, yo sé porque tenemos ahí a la abuela que nos mantiene un poco pegados al pueblo, pero cuando se vaya la abuela, pues no sé. La yaya está sola allí. O sea, yo si fuese por mí, yo llevo años diciendo, abuela, vente a Madrid. ¿Y no quiere? No quiere, porque está muy aferrada ahí en su casa. Claro, que le gusta a ella su movida, claro. Oye, ¿qué hace tú, Yaya? ¿Me puedes contar cuál es su daily? ¿Su daily? Un get ready with me. Un get ready with me. Con la granma Ojeda. Quedar con su vecina. Vale. Y nada, es que al final, hacer la compra, ir al mercado, ir a ver a su otra hija. A sus colegas y ya está, y estar ahí de chill, claro. Pero también es un poco la vida realmente que tenemos aquí, a mayor escala, quiero decirte con un plan distinto, pero bueno, puede ocurrir. Inés, yo te puedo preguntar, aunque no tengas relación ahora con tus padres, ¿crees que te pareces a alguno de ellos? Hay cosas que en tu día a día dices, qué rabia. A mí hay cosas que me dan rabia, que digo, mira que me molesta esto de mi padre, pero qué rabia que de repente lo tengo. ¿A ti te pasa? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque todos hemos pasado por, en edades tempranas es cuando tú sellas en el corte, es que lo hemos aquí hablado muchas veces, ciertas conductas o aprendizajes. Comer hormigas. Comer hormigas, tal. Yo te imagínate lo que llegaba a ver. Claro, llegaba a ver en casa para estar así. Pero yo era muy obsesiva también, ¿eh? No hace falta que lo juro, ¿verdad? Pues tío, yo me hacía unas torres de Chocapic para merendar, tío. Estuve a lo mejor merendando eso 10 años. O sea, en plan, no podía que no fuese eso, ¿sabes? Como un poco shishamaniac, pero obviamente pues ya lo dejé. Dejé el Chocapic. Dejé el Chocapic, efectivamente. Se puede salir del Chocapic, chicos, si es vuestra duda. Pero sí que claro, obviamente hay cosas que, no sé. Yo pienso que igual que todos los niños, igual que hay perros o gatos o tal, que tú les ves como una personalidad definida según son cachorros, que pasa también obviamente con los humanos. O sea, que incluso mellizos tienen personalidades distintas siendo ya las muy bebés. Yo creo que tiene que haber algo hereditario en la genética respecto de tu conducta. Hay cosas que son sociales, adquiridas con ciertos acontecimientos o sucesos o desarrollos. O hay cosas, eventos traumáticos que te pueden cortar el rollo de tu personalidad que has tenido hasta ese momento. Pero hay otras cosas que creo que son 100% hereditary. Y la peli está en que, vamos, ya te digo yo, que yo tenía algunas cosas. Yo soy una lunática, like my mama. Soy una puta lunática, pero no pasa nada. Y lo grito. Y lo digo alto y claro. Mira, ¿tú sabes qué? Mira, he venido esta mañana, Anil, yo he experimentado ya como 7 días en mi mañana de hoy. Vale. Y he llegado y he dicho que, bueno, he decidido ser antisistema en el día de hoy. Muy antisistema. Ok. Y te concedo que me digas una persona, para yo decirte abiertamente, con franqueza, si me cae bien o mal… Baikalitos. Baikalitos. Baikalitos me cae bien. Estuve con él en la Fórmula 1, hicimos un trayecto andando de 45 minutos. Me parece un chico muy interesante, emprendedor, ciertamente un poco neoliberal, pero nos toleramos mutuamente, echamos buenos chistes y se trajo a todos sus amigos. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue el año pasado, en la Fórmula 1 del verano pasado, en julio o algo así. O sea, hoy tenías ganas de revelar si a alguien te cae bien o mal, ¿no? Sí, también me puede caer regular, pero se han dicho nombres como Broncano, que me cae bien. Luego se han dicho nombres como el chico de… Tenía que dejarlo claro. El que dirige el podcast de WorldCast o algo así. ¿Qué es eso? Uno que es rubio. Sí, el canario, ¿no? No sé, es un chico que es rubio. No le conozco, pero creo que me cae mal. Sí, hombre, entiendo. Yo sabía tu respuesta antes de que la dijeras. Pero ¿y quién es esa persona que hace? ¿Quién? WorldCast. Sí. Pues creo que hace un podcast de cómo hacerte rico con 16 años. ¿Os puedo contar lo que he soñado hoy? Porque creo que es bastante… Por favor, por favor. Claro. ¿Estás antisistema tú también, Nil? No, hoy no. Yo estoy chilling hoy. Pero yo si quieres te dejo. Cuando comente quién estaba en mi sueño, puedes opinar porque creo que mola. Vale, cuenta, por favor. O sea, ha sido sueño en mis últimos meses de los más realistas que he tenido. Vale. Yo estaba en un salón de cocina muy casero todo, como muy bien arropado. Tenía a María Pombo a mi derecha y a su hermana a la izquierda. Y yo estaba hablando con ellas, pero muy realista y muy loco. Me he levantado y enviado un audio a las 7 de la mañana contándolo. Bueno, y yo les decía, pues que vengan y les hacemos la sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa? Yo, porque yo quería, iba a dar 5.000 euros a cada uno de sus familiares. Y al papín, a todos. O sea, yo había decidido que les iba a donar 5.000 euros a cada uno. ¿Por qué? Para hacerles una sorpresa. Y ya está. Y ahí se ha acabado el sueño. Y me he despertado y yo digo, pues yo qué sé, me he quedado aturdido. Y estabas negociando con las matriarcas los términos de esa donación. Como que estaba simplemente comentando la jugada un poco de, mira qué bueno soy, voy a dar 5.000 euros a cada uno. Anda, que de toda la gente que eliges, darle 5.000 euros a esas personas. Yo qué sé, tío. Y ellas, ¿y ellas te daban algo a cambio? No, hacía como una broma muy interna con la hermana, ¿cómo se llama la hermana de María? María 1, María 2. Hacía una broma muy interna con ella, como si la conociese en plan, eh, tal, no sé qué. ¿Por qué crees que has soñado eso? Yo qué sé. Ayer en la cena se comentó algo de, o sea, tuve una cena con una reunión rara y salió el nombre de María Pombo. Entiendo que mi subconsciente salió a dormir con María Pombo en la cabeza, no sé por qué. A ver, el apellido mola, eh. Pombo. Pombo. Mira, Pombo, 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 Pombo. Claro, o sea, como que puede hacer, o sea, como que es una canción salida de una tuba. Pombo, 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 Pombo. Yo no tengo opinión. Yo esta noche no he soñado nada porque he dormido 5 horas. Ah, sí, claro que he soñado. Es que, perdón, claro, perdona, pues vamos a compartir otra huma. Es ella peleando con ella misma. Sí, sí, sí. Joder, todo el rato. Que sí, que he soñado. Es absolutamente así. Pues mira, he soñado que tenía un rodaballo encima de una tabla porque, claro, yo ahora mismo estoy preparándome para Masterchef. ¡Anda! Entonces, claro. Muy bien. Entonces estoy aprendiendo a cocinar. Está Marina también, ¿no? Está Marina Rivers, efectivamente. No, pero mi enemiga no, será mi compañera. ¿Estás preparada para Jordi Cruz? Somos todos compañeros. No el Dark Attack, el malo. Bueno, tío, ¿sabes lo que me pasó con Jordi Cruz? Esto es un dato muy curioso. Cogí y dije, estoy con Jordi Cruz el bueno y etiqueté al malo sin querer. Hostia, ya lo he dicho. Y tuve que borrarlo y yo dije, no necesariamente quiere decir que ese Jordi Cruz sea el malo. Puede haber más Jordi Cruz. Que seguro que hay muchos, ¿no? O sea, si ya hay dos... Seguramente hay varios Jordi Cruz viendo el podcast incluso. Hombre, claro, pues vosotros sois los malos. Pero sí que eso ocurrió. Entonces he soñado, tío, que era un rodaballo y ahora estoy haciendo cosas muy desagradables con la comida. Que ahí sí que te ves como un poco encima de la cadena trófica y aprecias más el alimento que te metes a la boca. Preparado para arrancar. Claro. Plumas de gallina. Toda la peli esa, como deshuesar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces... O que te den un conejo así, pum. Pues tío, eso te cagas en sus muertos. Yo hice la prueba de Masterchef Celebrity hace como dos años o así. Y me enviaron a la mierda. ¿Por qué? ¿Qué hiciste de receta? De receta, una ensaladilla rusa con un tartar de gambón encima, on top. Bueno. Estaba divertido. Muy bien. Y sobre todo lo más importante es como que hagas ahí un poco de anda, anda. Claro, claro. De las malabares. ¿Qué hiciste tú? Yo hice unos muffins de carrot cake. Vale. Y bueno, me enviaron. Estaban buenos. Estaban, creo, pero no estarían buenos porque me echaron, o sea, no me pillaron. Porque no hiciste suficiente chiste. Puede ser. Not enough jokes. Pero los de a mi lado no hacían chistes, tío, no entiendo. Estaban concentrados. Y cogieron a personas que estaban a tu lado que no hacían chistes. Claro, claro, claro. Fue la edición de la que está en Maestros de la Costura, María... ¿Cómo se llama? Escote. Eso, eso. Justo coincidí con... Con María Escote. Sí, no hice la prueba con ella, creo, pero fue esa edición. Pero era esa edición. Bueno, pues a ver, yo qué sé. Pues te deseo mucha suerte. Pues nada, ahí estoy pelando redaballos. Pelando, fíjate, el término. Es que no sueño nada y nunca lo recuerdo y no sé cómo retenerlo. ¿Tus gatos sueñan? Cien por cien y mueven muchísimo. ¿Tú tenías gatos o...? No, yo soy tu perro. Tienen una perrita, ¿no? Y tu perro hace lo de las patitas y todo esto. Los gatos, que yo pensé que no, que era como algo más de perros. Los gatos, pero tienen unos sueños en plan... Y a veces digo, pero Desmond, que está galopando en la cama así. Y digo, qué gracioso, tío. Y me da mucha rabia no poder saber lo que sueño. Meterte en el sueño, inserción de gatos. Sí, a mí me pasa siempre que si estoy muy agobiada, sueño con que mis gatos se escapan y nunca los puedo atrapar. Y además... ¿Este es un sueño recurrente tuyo? Es el único que tengo. ¿Tienes otro? No. Los dientes. A ti se te caían los dientes en los sueños. Eso es muy típico. Eso es un clásico. Por pasta. ¿Tú has sueñado lo de los piños alguna vez? Me tatuaban una cosa que como que era un dragón en la espalda, que esto ya me ha pasado varias veces, y cuando lo van a cerrar, se queda el dragón como algo. Es como lo del caballo. Lo de las temporadas, en plan que el caballo acaba pintado mal. ¿Sabes? En plan que queda así como temporada 1, 2, 3, 4. El mío recurrente era ser Spiderman y quedarme sin poder. Tela. Claro, que haces así y te caes. Como la 2. O sea, tirar y que no funcionen mis poderes. Ese era el mío potente. ¿Y entonces qué pasa? Que te piñas y te levantas. Pues se me iba el sueño a la mierda. Porque yo estaba disfrutando. Joder, soy Spiderman. Qué guapo, ¿no? Soñar con volar es como de inteligentes, creo. Eso y llegar tarde. No lo digo de broma. Llegar tarde. Llegar tarde. Pues he llegado tardísimo. No, no. Pues justo. En realidad, no. Ah, no, es que os habéis retrasado con el de antes. Pues eso es de... De muy inteligentes. De locos. De súper locura. Yo os quería preguntar, ¿pensáis... A lo mejor no habéis tenido esta reflexión nunca, pero ¿pensáis que sois buenos hijos? ¿O que lo habéis sido siempre? ¿O a veces no, a veces sí? ¿Cuál fue la bronca más heavy que os echaron? Anda, mira. ¿Tú eres buen hijo o no? No eres buen hijo. Sí, soy buen hijo. Ah, vale. Yo creo que soy una hija mediocre. Ni por arriba ni por abajo. Cumpliendo. Bueno, pero bueno, también un poco espejo, ¿sabes? De una situación ahí un poco desganada, ¿sabes? No se puede tampoco... Tú ahora que conoces también cosas de cocina, no se puede levantar ahí una mayonesa si se ha cortado un poco, ¿sabes? Uf, la barra así, cómo le metes. Díselo, hombre, claro. Hombre, hay seis Inés viviendo ahí de arriba, pues van saliendo las que pueden. Soy encantada, soy James McAvoy en múltiple, efectivamente, es así. No sé, creo que soy una hija que ha cumplido con ciertas cosas, pero con otras creo que no, pero te das cuenta ya un poco a todo lo pasado, evidentemente. Y al revés, me imagino que si tú te haces esa pregunta como padre, los padres o madres que nos estéis escuchando, pues todo el rato y con mucha frustración de, ¿seré un buen padre? ¿seré una buena madre? Solo el tiempo te lo dirá. A saber qué hijos... Bueno, tú no. A saber qué hijos... A ver qué hijos nos tocan. A ver qué hijos nos tocan. ¿Qué clase de padre crees que vas a ser, Neil? El enrollado, el que hace las cosas chulas. ¿Les vas a llevar a Scrap World a los niños? Claro, le llevo un skate y le digo, luego helado. Luego helado. Y cine, que ha salido la nueva. Y el niño, tío, si dientes como el vaquilla, completamente. Igual y gorra, sí. Así será mi hijo. No sé, yo... Oye, como la niña esa del vídeo de lo de Eurojunior, que decía, y esta noche vamos a tomar todos helados, la fiesta del helado. Como, eres la mejor que he conocido nunca. En plan, es que yo ojalá volver a esa época para que tu felicidad sea la fiesta del helado. A mí nunca me han gustado los helados. No me gustan los helados. ¿Por qué? ¿Por frío o por dulce? Por todo un poco. No soy muy, muy team dulce, pero los helados como que no... A mí no me gustan los contrastes de frío, calor y la dentadura. Pero el salado y dulce, tampoco te gusta el contraste. Sí, pero lo que pasa es que tiene que ser un contraste que... O sea, si hay como más de 20 grados o 30 grados de temperatura entre un producto y otro, se me enfrían mucho los piños de pronto y pienso que se me van a caer. A mí me encantan los contrastes de todo tipo. A mí también, pero en la boca menos. Eso es lo que, bueno, me has preguntado. Hemos hablado de gustos, pues lancémoslos. Para gustos. Yo voy a tirar ya con esta dinámica que tenemos, que nos han preparado. Ah, que tenemos una dinámica, es verdad. La pina de Prime Video. De Dynamic. Que me encanta porque es básicamente como ver cuánto padreamos o no. No es que nos vayamos por las ramas, es que montamos una selva... Hombre, yo podría estar hablando... Claro, nos ganamos la vida de esto. Podríamos estar hablando de liana en liana de tema. A mí sobre todo me interesa, en plan, la infancia. Me hace mucha risa ver las cosas que se hacían antes y cómo se han transformado ahora en otras cosas. Ya sea profesión, o sea, eso yo lo hablaría durante 50.000 horas. Ya sea tanto comerte las hormigas como montar una performance cada vez que vas a tal. O estar hablando en el espejo y diciendo, hola amigos, bienvenidos a este momento con Nil y Nil, ¿sabes? En plan... O montando y desmontando una bicicleta, que no hay necesidad. Si ya la tienes montada, ¿para qué desmontar? De hecho, mi canal de YouTube al principio iba de bicicletas. Díselo. ¿En serio? Empezó con móviles, pasó a bicicletas y deportes y ya pasé a... No, de móviles a montar mesas y habitaciones, rollo bricomanía extrema, bicicletas y deportes extremos y ya a blogs y a comer hormigas. Pero ya a vida normal. Dirías que es una evolución. No sé. La evolución del Homo Sapiens Sapiens. Las bicis lo entiendo porque si estabas en tu casa con tu tabla esa, pero ¿en qué momento tú dices quiero hacer un blog? O sea, lo que voy a contar a alguien le puede interesar. Lo pregunto de verdad, igual que me lo preguntaría a mí, ¿eh? Porque nada, para mí era una rutina hacer vídeos. Entonces, pues un día me iba... O sea, me acuerdo el primer vídeo así como blog que explotó que se llamaba Este lugar es increíble y vio que un medio millón de visitas que era yendo a un parque acuático. Entonces, ahí dije, hostia, a la peña le gusta que haga cosas que a mí me gusta hacer. Entonces, voy a bloguearlas, ¿no? Y ahí ya empecé como a bloguear en general, ¿no? Sobre... Flipo lo surrealista que es esta profesión, la verdad. Porque es como he ido a Acuópolis y de repente ha funcionado. ¿Cuál fue tu primer vídeo de YouTube que lo pegó mucho? El de Andrea. Que recuerdes, ahí va mi madre. Es que como yo venía de Vine, ya venía con... Ya venía cubierta, ¿eh? Lo mío fue el Vine de lo de Barbie. Que decía, ¿es un caballo en mi cocina o he sido yo que he tomado la mejor del país? Y lo estoy flipando. Eso fue lo que... Pero, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo recuerdas? Pues eso, lo grabas... Yo estaba buscando vídeos de Barbie. ¿Cuánto tardó viralizarse? Un día. Es que Vine era en plan en el momento. Era como un TikTok, ¿no? Era TikTok. Sí, es verdad. Eran seis segundos, ¿eh, tío? Qué guapo. Eso tuvo una barbaridad. Qué guapo eso, tío. Eso eran loops. Además, no se llamaban visitas, sino loops. Porque como eran seis segundos... Y eso tuvo millones y millones en el momento. Y fue como... ¿Qué ha ocurrido? Entonces, yo ya cuando fui a YouTube ya había toda... Ya estaba... Una pequeña comunidad. Un grupo de gente. Fanbase. Lo que pasa es que como empecé a hacer los unboxings de la Barbie, eso ya también trajo no sé cuánta gente. Entonces... Pero que es surrealista, porque a lo mejor tú te has comprado la Barbie. Porque dices, pues, ¿por qué no voy a hacer esta bobada? Y de repente eso funciona y lo otro no. Nunca entiendes. O sea, nunca sabes. Me encanta lo de seis segundos porque forzaba, tío, a crear, de verdad. Ahora pones el móvil ahí y te pones al lado de lo que sea. Pero eso era como... ¿Qué hago en seis segundos? ¿Qué hago? Eran sketches, ¿eh? Eran sketches con gritos. Había sketches larguísimos de seis segundos. Había no haber estado en esa época. Ya, fue muy guay. Y sobre todo había una cosa que te perdiste de esa época, que eran cómo grabar, o sea, cómo coger el ángulo, ¿no? O sea, como el... ¿Cómo? O sea, que el punto de giro del ángulo de la cámara, porque se hacían como muchas, sobre todo, conversaciones. Sí, como las transiciones. Ah, ya, claro. Era acojonante. Eso es lo que más me llamaba la atención. Claro, tenías que saber el eje de que si está el padre contestando, tienes que estar en un... O sea, bueno, esto cualquiera de cámara sabe cómo tienes que hacerlo para que no estés hablando aquí y en el otro estés hablando así. Que había gente que lo hacía y había gente que hacía humor con eso también. Y luego se empezaron a hacer el loop perfecto, que de hecho Antón lo hizo una vez, que era de las escaleras. Empezabas haciendo una cosa y cuando terminan los seis segundos... Parece que estás otra vez volviendo. Era hashtag perfect loop tal, o sea, en plan... Hashtag, ¿eh? Sí, y do it for the vine. Hashtag do it for the vine. Es que vine fue mucho, la verdad. Fue el inicio de toda esa movida y los americanos también eran muy divertidos. Lo que pasa es que luego la gente entra en demencias. Bueno, ahí empezaron también... Logan Paul, Lele Pauls... Lele Pauls, sí. Bueno, Kim Bats y millones de personas que ahora, por ejemplo, ves al Logan Paul y dices, ¿qué estás haciendo? Yo no entiendo nada de lo que está haciendo ese caballero, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo de padres sois, ¿vale? Entonces, básicamente... Yo os voy a leer cosas que los padres suelen hacer de forma así, generalizada, y me decís simplemente si lo hacéis o no. Eso es, ¿vale? Que es pasear con las manos cruzadas detrás del culo. Yo no. Yo no. Esa es quien lo hace, Baikalitos. Baikalitos va muy estirado. Sí, un poco. Yo lo hago un poco también, ¿eh? Cuidado, depende del día. En serio. Me siento un poco así. Tendrías que conocer al padre de Baikalitos. O sea... Es Baikalitos. Tienes que ser un icono, ¿no? Es una persona. Es simplemente... Es the guy, ¿no? Es the guy, sí. Tiene un sentido. Es el main character de la vida entera. Si ves al hijo, entiendes al padre también un poco, ¿no? Sí, hombre. Tiene mucho el uno del otro. Me metes ahí una de conexiones que alucinarías. Sí, ¿eh? O sea, de verdad, ojalá le pudieras conocer, tío. Me da rabia. Bueno, pues no pasa nada. Hombre, está vivo, está vivo, se le puede conocer. Está vivo, sí, sí, pero crear la relación igual es un poco rara. Tiempo al tiempo. Pero podemos planear una película, si quieres. Bueno, es lo que te iba a decir yo. Y si me tropiezo y le tiro... O sea, y además, incluso una situación violenta. Para ver cómo reacciona. Y a partir de decirle, bueno, esto era un prank, no te preocupes. Conozco a Baikalitos. Conozco a Baikalitos. Y ya salimos todos aplaudiendo. Exacto, vamos. Que salga Abraham Mateo. Joder, pegaría a Nilu un montón a hacer... ¿Sabes el programa este que hacía Stone Catcher de lo de... Punct, Punct. No. Vale, pues era una cosa de MTV, me parece. Que cogía a famosos, en plan, chulos, en plan, de la época. Y hacían pranks, pero... O sea, les hacían lo de cámara oculta, pero no como lo que vemos en este país, que a veces ha sido más vagonetis, honestamente. En plan, yo qué sé. Eran cosas muy guapas. Te pega muchísimo hacer eso. Qué guapo, ya ves. Guárdatelo para tus... Punct. Sí. Para tus fumar. 30 y algo, o lo que sea. En plan, ¿ya cuándo estás a punto de ser padre? Pues ahí. Vale, venga, voy a ello. Decir se debe pensar que el dinero crece de los árboles. No, yo no sé. Yo esa frase no la he dicho tampoco. No la he dicho. Y lo de ir por detrás tampoco. Antes de empezar lo he dicho. No he dicho eso. Lo de ir con las manos detrás, no, porque me parece que si te caes no puedes salvar tus incisivos y no me apetece perderlos. Y yo creo que lo del tema del dinero no crece de los árboles, no. Pero sí que digo una frase de padre respecto de este tipo de cosas que tiene mucho match, que es, esto no es Lourdes. Lourdes es un lugar... Lourdes es un lugar donde se va a peregrinar para pedir milagros a la Virgen de Lourdes. Y entonces decir, esto no es Lourdes es como tú que te crees, esto es jauja. A ver, es mola, ¿eh? Esto no es Lourdes. Yo esto lo he dicho. La inserto, ¿eh? Que el dinero crece de los árboles. Claro. Y también he dicho esto, que es decir, esto no es una pensión. Eso no es una pensión. Yo creo que no lo he usado en mi vida. Es que Andrea es muy pensionera, ¿eh? La tía. Sí, es pensioner. Es pensioner. En su casa hemos ido dos a ocupar con K y pues mira, yo he estado siete años ocupando. Vale, decir antes todo esto era campo. Bueno, esa igual... Esa a lo mejor ha caído, pero es que no hemos recordado nada que no fuese campo. Decir esto que no sea en un contexto o no irónicamente, es difícil, ¿eh? O sea, no sé cómo lo podría... Joaquín Reyes dijo el otro día aquí en Dulces, dice, esto antes era el Isla Azul. En plan, en vez de decir todo esto antes era campo, todo esto antes era el Isla Azul, literalmente. Por un apocalipsis. Vale, decir de forma no irónica es la primera vez que me siento en todo el día. Esto me encanta, no lo he dicho nunca. Yo creo que sí. Sí, hombre, esa se ha tirado. ¿Sí? Sí. Es la primera vez que me siento en todo el día. Yo creo que ahora se dice, llevo un trote. ¿Llevo un trote? Sí, es que a la de Ramolineros, sí, es verdad. Llevamos un trote. Es que llevamos un trote, claro. O la chica esta que se levantó a las doce de la mañana y dijo, hoy he madrugado. Y digo, pero usted... Werlyb. Sí, una de la Isla de las Tentaciones. ¿Cómo aguantan, eh, algunos de esos personajes? Es impresionante. Es increíble. Los que sobreviven, cucarachas de Chernobyl, chaval, porque, válgame. Sueles de tener los brazos en jarra. ¿Cómo es en jarra? ¿Cómo patriota aquí? Hostia. No sé, pero es cómodo. Complicado, ¿eh? Porque, ¿cuál es vuestra... Nuestra posición corporal. ¿Pose de conversación en grupo? Blanc, ¿cómo...? Yo no sé. ¿Qué hay? ¿Cuál es la vuestra...? Yo creo que me quedo así. ¿Así? Me quedo como un sim. Porque cruzar brazos, que es lo que me aleja. No, porque esto refleja que no quieres tener la conversación. No, Andrea, habla al micro y explica tus cosas de... Eso es como que no quieres tener la conversación. O sea, de hecho, si yo te veo, si yo me encuentro contigo, tú estás girado un poco. Y brazos cruzados. No tanto, pero estás así, digo, no quiero hablar conmigo, me voy. Mira, pues te vamos a dar más datos que te van a interesar. Neil, Andrea, puedes arrojarnos... Vale, ¿cuál es tu pose? ¿Estás hablando con alguien que te cae bien? ¿Que me cae bien? Sí, 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 estás bien. Me he llamado, coño. Claro. Tengo porque... Vale. ¿Sabes? Es que yo creo que cuando... Se me escucha hablar, ¿no? No, no, perdón. Yo creo que cuando hay como una... Que no estás cómodo, lo que es de aquí hasta la mano te sobra. Entonces no sabes dónde coño meterlo. Estás como recogido. Y ya piensas, pues manos dentro de bolsillo, cruzo, para atrás. Claro, lo metes así como las manos debajo del culo. Es verdad. Cuando estás tranqui, pues no tienes que preocuparte, ¿no? Por... Por tu posición corporal. Cien, por cien. Andrea, ¿puedes chivarnos más cosas de posición corporal? No, esas cosas no se cuentan. No, bueno, Andrea, ti tres. Sí, es experta. Solo veo vídeos de eso y no es broma. Que no veo vídeos de eso, pero que simplemente la esta corporal me parece increíble. Y yo me fijo mucho en la gente que se rasca aquí abajo. ¿Sabes que hice yo un máster en programación neurolingüística? Que fue un año estudiando estas cosas. O sea, ya sean gestos, ya sean... Pues eso. ¿Y qué es de las cosas? No me acuerdo de nada. No, a ver, hace como... Igual hace cinco años. Venga, pero eres joven. Pero, por ejemplo, era... Son muy básicas algunas. ¿Rascar? ¿Qué quiere decir? Las, hombre, pues incomodidad, ¿no? O sea, depende. Es que hay como algunas que están un poco... ¿Cuál es la palabra? Por ejemplo, rascarse la cabeza, que es muy de dibujo animado, es que estás pensando. Y si te fijas en la gente, cuando están pensando muchas veces es un rascarse de cabeza. ¿Sabes? Luego está, pues, el de la mirada hacia donde la diriges cuando estás... Mintiendo, pensando o recordando, ¿sabes? Aunque hay gente que le cambia. Entonces, hay que saber ver según las respuestas. Yo estoy teniendo una conversación contigo o... A ver, es muy difícil, ¿eh? Cuando tienes una conversación cara a cara. A mí se me da mejor cuando estoy observando una conversación. Estás observando la conversación. Es la hostia, eso. Pero te puedes dar cuenta de cuál es su tendencia. Si está recordando, pues mira hacia abajo a la izquierda, por ejemplo, ¿sabes? Pero si está inventando, pues mira su lado creativo de cerebro, arriba a derecha. Pero hay gente que le cambia. Entonces, hay muchas cosas distintas, no sé. ¿Y te ayuda en alguna ocasión la movida neurolingüística? No, son como fricadas que molan saberlas. A mí me encanta saberlas. En el día a día... No es práctico, a no ser que seas programador de IA. Que eso es interesante. Ahora mismo, pues ese máster te hubiese venido ahora de coña. El otro día yo hice un programa precisamente hablando de esto. Y era... Hostia. O sea, gentes listísimas. Qué guay. La IA no nos va a quitar el trabajo, chicos. Solo nos va a ayudar. Voy con la última antes del regalo. Que este me encanta. Hablarle a la televisión o pantalla. Así como de que se haya jodido. ¡Cállate, por favor! ¿Qué me va a pasar eso? No, no, no. Eso es heavy, ¿eh? A ver, yo eso no lo he hecho. O sea, lo que pasa es que sí que flipa... O sea, a mí la tecnología en alguna ocasión sí que se me ha atascado, tengo que decir. Me he frustrado, pero no le he hablado al ordenador porque sé que no me iba a responder. Chicos, yo... Tú le has hablado de la televisión. No, pero mi padre ha tenido conversaciones con televisores que he dicho, pero... O sea, y con cosas... O sea, me acuerdo un día que fuimos al concierto este de Hans Zimmer. ¿Sabéis esto? Que no viene él, sino que se hace la música por músicos que trabajan o simplemente saben tocar esa música. Bueno, mi padre cuando... Cuando halló... Cuando se sentó en ese espacio. ¿Dónde está... Y empieza así. ¿Dónde está Hans Zimmer? Bueno, ahora entra Hans Zimmer. Y yo... Bueno. Y de repente no está. Y sale un MP4 de Hans Zimmer diciendo... Gracias a todos. Bueno, venía a mi concierto. Mi padre. Bueno, es que lo que me faltaba... Y yo, papá pone aquí en la entrada claramente... Hans Zimmer no estará con nosotros, ¿vale? Qué locura. Mi padre. Esto, vamos. Montó un circo. En plan, él solo ahí ya. De esto que estás así en plan, por favor, deja de gritar. O sea, si tú vas ahora mismo a Taki y a soltar esto, te van a mirar con cara de eres tontísimo. Entonces, mi padre eso lo aplica a la televisión, a todo lo que esté pasando. Si de repente el volumen no se sube lo suficiente, dice que qué vergüenza es esta. Y así. Y ya está. Entonces, yo eso lo quiero adquirir. Lo quiero adquirir. Quiero hablar con los televisores. Oye, ¿y en qué creéis nosotros que nos vamos a desfasar respecto de las siguientes generaciones? En las redes sociales. 100%, ¿no? O sea, va a haber un momento... No estamos, ¿eh? Cuidado. Va a llegar... Falta dos añitos más de TikTok y que salga una nueva, que esa ya no la pillamos, ¿eh? Sí, ¿no? El Vine 3 no lo pillamos. No. Y se nos va a notar mucho o vamos a ser como la grandma daniesca. Simplemente lo tendremos como... Yo ahí no llego. No puedo entrar. Claro. Como la gente que se quedó en Facebook. Mi IQ llega aquí, ¿sabes? Pues mi capacidad de redes no pasa de... Y tengo una pregunta que me hizo mi amigo Daniel otro día, muy importante, que quiero saber vuestra respuesta. ¿Creéis que a partir de los 30... No se deben poner camisetas frikis las personas de más de 30? No, qué cojones, qué cojones. O sea, tú puedes hacer lo que te salga del pito. Hombre, sí, claro que sí. Pero en un... Tú te fiarías... Esa es otra pregunta. Vale, tú te fiarías de un conductor de MT que lleva una camiseta de los Goonies. No es lo mismo de beber cerveza, me nubla la vista y que las letras estén movidas. Esa es una locura. Ese tipo de camisetas es otra cosa. A mí me encanta. A mí RT eso, ¿eh? Debo ir con los Simpsons, por ejemplo, en plan... Sí, de Pamplin. Sí, sí. O... ¿Os fiáis, no os fiáis? ¿Tendréis una cita romántica con esa persona? ¿Es que es una buena camiseta romántica de primera cita? Romántica la cita no la tendría, pero, bueno, le toleraría a esa persona. A ver, nos hemos encontrado con gentes... O sea, quiero decirte, ¿por qué eso? ¿Sabes? O sea, eso no. Y sin embargo, que lleves unas flores hawaianas, sí. ¿Sabes? Hay muchas otras cosas a destacar. Claro, exacto. Yo para mí tolerancia a ese tipo de camisetas. Mira, me pareces divertido. Y estás defendiendo el rec. Pues venga, a tope con el rec. Porque, o sea, depende la capa en la que esté la persona. Porque simplemente le gusta y dice, qué guapa, me la pongo ahí, pues... O sea, si la lleva con la misma mentalidad que tú, obviamente hacéis match, ¿no? Correcto, pero, a ver, obviamente, si la llevas debajo del traje, o sea, como que se te vea un poco con la chaquetilla abierta. Como el traje de Spiderman. Yo siempre la llevo porque... En plan de, mira, yo es que a mí me vas a quitar esta camiseta de padre, familia y cuidado. Claro, depende. Pero creo que le tiene que acompañar a serieditos. ¿Tú qué piensas, Andrea? Yo pienso que, mientras recibimos este presente, pienso que, al contrario, si la lleva porque ha dicho, qué guapa, me la pongo, para mí eso es insultante. Claro, obvio. Tiene que llevarlo porque hay una pasión dentro de esa camiseta. Es obvio. Fast and Furious 7 para mí fue un antes y un después y por eso tengo esta camiseta. Y digo, vale. Yo a alguien que llevase una camiseta que pone I love milfs... Iba a comentarlo antes, iba a comentarlo. Tenía mis dudas. ¿Se consideran camisetas frikis tus camisetas? Aunque, tío, es que... Es que son ediciones limitadas. Es complicado, pero, o sea, yo desde mi punto de vista, la camiseta está tan básica, aunque mucha gente ni se lo va a creer, pero tienen muchas capas de... No es, llevo una camipona y lo mismo, es un poco lo que dices tú, ¿sabes? Pero yo sé que el público que la consuma no es así. Pero bueno, es como coger lo absurdo y hacerlo una pedazo de marca, desde mi punto de vista. Luego ya... Correcto. Sí, pero hay gente que se lo habrá puesto sin ironía. El 99%... Es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo va a estar en mi onda la gente? Me refiero... No por nada, sino porque es mi... Coño, me refiero. Porque tú eres tú. Al final lo que veis es una camiseta blanca con que pone I love mil. ¿Se lo has visto a alguien que digas, guau, lo dice de verdad? ¡Bua! Anda. En plan, como tipo mayor o como de 15 años, en plan, yo... Es que yo creo que... No lo sé, no lo sé. No te se responde. Te voy a intrigar por lo que hay ahí. Ya nos lo dirás cuando lo encuentres. Oye, ¿qué tenemos ahí de The Boys? Bueno, lo primero que es que en la serie parece ser... No sé si esto es un spoiler o no, pero bueno, que se van a presentar a unas elecciones. Se puede decir esto, ¿no? Hombre... En total, que nosotros hemos hecho nuestra cartelería para que nos votéis a nosotras. ¿Cómo se llamaría vuestro partido? Dulces y saladas como el podcast. No, en nuestro partido... ¿Qué cojones? Otra vez. Es padreada, pero... Volvemos. Pero va, puntada. Bueno, con Darío... Darío y yo teníamos un programa en tiempos pretéritos y me acuerdo... Sí. Joder. O sea, estábamos haciendo un Twitch con Gerba, el de Mala Cara, y estábamos haciendo así un Twitch con él y de pronto me decía, mira, Inés, corre, que te están pidiendo un saludo. Esto sí que era de persona mayor. Y te comiste la bromita fácil, ¿no? Eh, Elber Galarga. Pero esa es... Tío, pues me dijeron... Y dije, un saludo para Elber, Elber Galarga. Y decimos que no leía yo como bien, y me dije, joder, Darío, pues no. Y Darío estuvo riéndose 500 horas. Hombre, tío, es que es muy fuerte. Pero porque ahí yo era... Oye, ¿qué más? Es que yo ahí veo The Boys y quiero saberlo. Era I Love Meal sin ironía. De nuevo. Bueno, os habéis pasado años y años haciendo manualidades en el colegio. Anda, para celebrar sus días. Ahora toca que lo sufráis en vuestras carnes. Bueno, lo primero es que tenéis una taza de The Boys cada uno para vuestros desayunos. Anda. Yo era muy de manualidades, eh. Muy harta ataque, eh. Toma, amigo. ¿Vosotras no? Me encantaba. Por supuesto. ¿Cuánto sale esto? Esto sale... El 13 de junio. El 13 de junio San Fermín. No sé. Bueno, tomad, tenéis que pasar los... ¡Sulísima! Ay, chicos, la he liado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora... ¿Pero qué es esto? Pues mira, esto es una cosa... Son las pulseras de Taylor Swift, pero en plan The Boys. Cada uno tiene que coger... Hostia, no, macarrones. ¡Anda, mi madre! Pues mira, me los cocinaba ahora mismo, eh. Pásame uno. Y esto es para... Esto es para bebés. Ay, perdón. Esto te va a hacer ilusión. Ábrelo. ¿Qué es? Toma, pásale uno, Andrea. Gasolina. Chicos, muchísimas gracias, eh. Como siempre haciendo posible... Compuesto V. Que es algo que tiene que ver con la serie, por supuesto. Dice Inés, este regalo no es tan... Está guapo, eh. Yo con la taza. Espera, espera, espera. Mirad, mirad. Claro, esto tiene que... Hombre, se abre Flow maletín. Inés no está Inés. Ah, pero... Me encanta. ¿Ves? Me encanta. Es que lo sabía que yo... No sé quién lo ha elegido, pero me encanta. Y además lo necesito en mi new house. ¿En serio? Pues yo también lo necesito. ¿Qué es esto? Porque no puedo abrirlo. ¡Oh! Yo ya tengo de esto en casa, eh. Pero otro. ¿Te ayudo? ¿Quieres que te corte las uñas? Llevaba buscando esto unos cuantos días que lo he perdido en mi casa. ¿En serio? He dejado de morderme las uñas hace tres semanas. Ah, vale. ¿Y cómo lo llevas? No me las muerdo, pero claro. ¿A que muerdes alrededor? Anda, mi madre. Es que quiero que me las hagan bien, ¿sabes? Pero para mí es un reto, lo siento. No siento haberte asustado con mis uñas, pero es un... Llevo desde los cinco años comiéndome las uñas. ¿Cómo lo has hecho? Pues se ha quedado... ¿Cómo lo he hecho? Que hay un trozo blanco el cabrón. Al menos está blanco. Pinito. Yo nunca más voy a comer uñas ni morder uñas. Claro, llevo años deformándolas y ahora están saliendo como... Están saliendo como pueden, eh. Lo siento, pero... Sé que hay gente que lo va a intentar también y que le voy a motivar. No, no, instalo, instalo, instalo. Bueno, este maletín nos viene increíble. Voy a hacer esta pulsera, eh, o este, lo que sea. A ver, un momento. Ah, vale. Y ahora cada uno, pues nos... Vengamos a hacer una así. Pensaba que eran las últimas. Te recuerdo que le regalaste un collar de pulseras a una persona adulta, siendo tú adulta también. Bueno, porque no tenía dinero para otra cosa, pero ahora que tengo dinero regaló cosas que me parecen bastante más bajona. ¿Cuál fue tu último regalo? Mi último regalo a una persona. Pues mira, lo he comprado. ¿A mí? Está por llegar. Ah, no. ¿El qué? El cómic de Blankets. Ah, esa está. Qué guay. Sí, el cómic ese. Y ahora he comprado una cosa que está por llegar que la persona cuando le llegue... Se va a cagar. Se va a giñotear. Andrea, en tu casa, ¿qué porcentaje de cosas...? ¿Cuál es su último regalo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Lo último que he regalado. Haz un poco de memoria. Yo creo que no eres tú muy regalador, ¿eh, bro? Sí, me gusta. O sea, me gusta cuando hago el regalo que sea muy concreto. Ya. Espera, me pregunta mientras voy pensando lo otro. ¿Qué gran porcentaje...? O sea, ¿qué gran porcentaje? ¿Qué porcentaje de las cosas que tienes en casa son de coleccionismo y de...? Y no hace falta ni que siga la pregunta. Tú no sabes cómo estoy viviendo en ese lugar. Me gustaría ver tu casa, ¿eh? Estás invitado cuando quieras. Pero de verdad que es una locura lo que está pasando en esa casa. Mira, yo vivo sola y la casa es muy grande. Te juro que no cabe ni una unidad de cosas más. Claro. Y cada día llaman 50 veces a ese telefonillo y digo, no puedo con una unidad más de... Y estoy agradecida y feliz. ¿Se entiende, verdad? No hay un portero, ¿no? Hay un sitio donde te pueden dejar las cosas. No, no tengo ningún portero. ¿Cómo te van a dejar las cosas? Tengo una vecina llamada Susana que es increíble, TKM. Hombre, un beso, Susana. Pues nada. Pues nuevo flow, ¿no? ¿Qué te ha parecido esto? New flow. A mí me parece... Chicos, ¿qué os parece? Pues a mí te digo una cosa. Yo voy a ir con ello por la calle sin vergüenza. ¿Cuántos tienen que pagar para estar tres meses con esto puesto? Pues hasta que se cuezan. Nada de nada. Ya lo está jodido esto. Esto es una risa. ¿A ti? Tres meses sin quitármelo. ¿Llevando un collar de macarrones? Tienes que hacerte el próximo 21 días. A mí ya me pueden pagar. Vamos, que me paguen. ¿Por qué? Tío, porque no puedo ir a ciertos sitios con esto. ¿Cómo que no? ¿Por? ¿Qué más da? ¿Por qué no? Coño, no me siento de repente... ¿Puedes ponértelo ahora un minuto para que yo lo vea? Sí, claro. Yo lo voy a dejar. Tiene su cosa. Sí. Si lo pones en tu página web, seguro que lo vendes. Seguramente. La cosa es... A lo mejor es un poco fuerte esto, ¿eh? ¿Por qué nadie está volviendo a hacer esto... No puedo, tío. No puedo tal vez. ¿Y venderlo? En plan... Pues es que a lo mejor esto lo puedes incorporar en I Love Meals, ¿eh? No te lo... Es que, tío, si lo pones en Milkshakes, esto a lo mejor, de pronto, tendencia, ¿eh? Mira. Lo has destruido. De Rotom Sonido. ¿En serio? Pues ya está. A mí se me parece en moda, ¿eh? Hasta aquí este podcast. Ha sido estupendo. Ay, ostras. Debois, 13 de junio disponible. Cuarta temporada. Ponte las tres primeras si no los he visto. Y Genove. El mismo día. Del podcast. Exactamente. El mismo día que el podcast, efectivamente. Mis uñas serán así. Tus uñas ya estarán... Joder, tus uñas estarás, tío, como, vamos, ahora mismo usted. Voy a caer, tío. También se ha estrenado Maxton Hall, creo que se llama, que es como una cosa tinella. Bueno, mira, es que yo me pongo contenta con todo. La que no tenía taritas. Bueno, enhorabuena por vuestros proyectos, Nil. Que sigáis triunfando. Que vayas en 21 días con bebés. Que sigáis triunfando. Bueno, porque, hombre, alguien habrá detrás. No estarás tú ahí solo... Mi padre, mi padre. Claro, ves, un beso para... Mi abuela. Un beso para mi representante, un beso para todas las personas que hacen posibles. Venga, agradece este premio. Es pitch de ídolo, ¿eh? Claro, venga. Muchísimas gracias, sobre todo... ¿A qué suelen agradecer? A las agencias, tío. A las agencias. Gracias a mi agencia. Gracias a Dulceida. No, 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 y a mis seguidores. Gracias a tus seguidores. ¿Tú este año ganaste también ídolo? Hombre, claro. ¿A emprendimiento? ¿A qué? No me acuerdo, coño. No me acuerdo de todo. A las mil fillas. Sí, a las mil. Ah, qué chulo. Sí, sí. ¿Y qué dijiste este año? ¿Eh? ¿Qué dijiste este año? Pues lo dijo todo muy bien. Hombre, obviamente dije que gracias al equipo, porque esto sí que no era un premio para, ¿sabes? Ya. Algo personal. Al final somos, no sé, casi doce o así. Entonces, que... Oye, pues qué guay. Muy guay, Nil. Muy buenas palabras. Casi doce. Hay uno medio, ¿sabes? No sé por qué he dicho que somos doce. Son once con cinco. Porque hay uno pequeñito. Bueno, oye, chicos, que muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias a todo el equipo que lo hace posible, a los representantes que están ahí también. A los seguidones que estáis tras las pantallas. No, os queremos mazo. Que nos vemos en el próximo y que pues hasta, pues eso, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adele play que llegó el momento de reír, así que no pierdas el tiempo. Te lo dice Inés, Andrea también. Tu podcast favorito para pasarla bien.